Creo que ya está, voy a en central, con un mundial ya, voy a estar tranquilo. ¿Te llama la atención Europa? Sí, 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 me gusta. Y el problema es que voy a en central. Sabemos que a veces es complicado. Sí. Es complicado, pero bueno, yo siempre le dije, yo en Europa mucho no me quiero quedar. Yo creo que está en la sala. ¿De ahora? ¿De siempre? No hay que ver qué pasa. No depende todo de mí, claro. Si dependiera de mí, ya sabrían todo cuál sería mi respuesta. ¿Tú tampoco lo sabés? ¿De qué? ¿De esto? Sí, yo ya lo dije. Si por ahí me quedo cinco años más, diez años más. ¿Dónde lo sabré? Juego, soy feliz, tenemos un quedado. Familia cerca. Como te dije antes, la plata no compra todo. No.